Buenas tardes a todos. Siendo las 12 horas con 52 minutos del día 7 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Habiendo coro, doy lectura al orden del día. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. A cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número 4. Bienvenida por parte del ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, presidente de la Comisión. Punto número 5. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que hoy nos ocupa. Punto número 6. Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Del encargado del área de dirección de servicios públicos municipales. Punto número 7. Puntos varios. Punto número 8. Clausura. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Pasamos al punto número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. A cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, regidor, regidoras, regidores, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta comisión. Les deseo éxito en todos los trabajos que se realicen aquí durante los próximos tres años. Que todo sea en beneficio del municipio de Tepatitlán de Morelos. Y esperando que siempre exista toda la exposición, tanto de los compañeros regidores como de los compañeros que representan las diferentes dependencias del gobierno municipal que tienen que ver con el área de los servicios municipales. Decirles que estoy al pendiente para cualquier duda o aclaración en lo que pueda aportar. Con mucho gusto siempre estamos al pendiente de puertas abiertas. Siempre todo sea en beneficio de Tepatitlán. Muchas gracias, buenas tardes y éxito. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos al cuarto punto. Bienvenida por parte del ciudadano doctor Adán Velázquez Gutiérrez, presidente de la Comisión. Buenas tardes, muchas gracias por asistir aquí. Estamos muy contentos porque creemos que esto es fundamental para el ayuntamiento, fundamental para el municipio porque es lo del día a día. Queremos que los servicios trabajen lo mejor posible para que sean más eficientes y así los ciudadanos tengan mucho mejor servicios y una mejor calidad de vida. Trataremos de hacer lo mejor posible. Les agradezco a todos mis compañeros que aquí están con nosotros y esperamos que esto sea muy placentero estos tres años. Muchas gracias. Pasamos al punto número cinco. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que hoy nos ocupa. Mi propuesta es por el ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, como secretario. Si están de acuerdo, por favor de levantar la mano. Punto número seis. Presentación ante los integrantes de la comisión edilicia, de la comisión de servicios públicos municipales, del encargado del área de la dirección de servicios públicos municipales, Carlos Gutiérrez. Por favor, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Gustaría presentarse rapidito? Sí, creo que sí. Buenas tardes a todos. Agradezco, señor presidente, presidente de la comisión y miembros de la misma. Estoy aquí con mucho gusto con la exposición de trabajar por Tepatitlán. Servicios públicos es un área prácticamente hacia el rostro de Tepatitlán y, bueno, pues, seguramente se logrará darle un mejor rostro a Tepat con el apoyo de todos ustedes. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy licenciado en filosofía y letras y administración de empresas. Y estoy como encargado de la dirección. Muchas gracias, Carlos. Muy vale. Pasamos al punto número cinco. Puntos varios. Punto número seis. Puntos varios. No habiendo puntos varios, tratar, pasamos al punto siguiente, que es clausura. Muchas gracias. Siendo las 12 con 57 horas, damos por clausurado esta instalación, edilicia, y servicios públicos municipales. Muchas gracias. Vamos. Gracias.